y solito se metió mira no se metió me está cargando la portada ya me puso la demo no se metió a la portada no se ni que se está haciendo un video me tiró ah tiene checkpoint mira en el video este tiene una competencia de 8 con checkpoint eso está de huevo te verás cuando tenés cuando tenés hecho verga y salen 8 contra 8 8 que diga y tenés que agarrar los y pues tenés que agarrar los checkpoint a ver quien llega al checkpoint hay que son varios checkpoint cual? de club? si está buena esa nueva que puta espérate vos de esta manera se ve bien real puro como que estuviera en el monte espérame te digo es que no se si que puta está haciendo esto como que estuviera cargando pero iniciar evento pues ya ya estoy puta salí con un mercedes si ya lo estoy grabando espérate si puta pero con una camionetilla mercedes salí puta ya voy de ultimo tambien pues si me dejo jugar con el poquito que descargue puta pero que vergo de caro puta si puta si es algo como una camioneta esta como como gran teoría pero si se ve asqueroso si se ve pelado si esta pelado fíjate que al menos ahorita que me grabé esta ya una hora la voy a caer subiendo en el canal va tal vez se sube algo puta ya lo has alcanzado soy macho diría estoy echándoles un poco de empujomba pero ya voy en primero ya voy primero ahorita primero de 10 no primero de 10 carros que hay si eso es lo que me hueva que no vaya a ver aca si no esta cabron puta los dos de rote tienen buenos carros vos puta me estan empujando pero de huevudo voy de primero para empezar esta bien que ya hay cae hombre esa es la onda ah si por algo saqué la licencia esa en gratuín me salió un caño de la pista me salió un caño de la pista me salió un caño de la pista Ah, puta, primer lugar Que buena me la eché Y con una güera Y una vez Para arriba Ahorita las 5